Panorama presenta la entrevista Volvemos a Panorama, vamos a la entrevista, esta mañana recibimos en la línea telefónica al licenciado José Sergio Palacios Lara, quien es jefe del Departamento de Producción de Recursos Educativos de la Dirección de Formación Multimodal EYM, quien nos viene a platicar y a invitar al concurso de videoreseñas, hashtag Libro Cámara Acción. Licenciado Sergio Palacios, bienvenido a Panorama, muy buenos días. Hola Julio, muy buen día, saludos a ti a otro editor, gracias por la invitación. Al contrario, licenciado, para hablar acerca de este interesante concurso, esta iniciativa muy innovadora que tiene que ver con videoreseñas de libros, si nos pudiera comentar el propósito y cómo van con este concurso. Creo que sí, Julio, bueno, este certamen se está llevando a cabo a través de la revista Mórtice, de la Dirección de Publicaciones y Divulgación y de la Dirección de Formación Multimodal EYM, en el marco de la Feria Universitaria del Libro que se va a realizar en noviembre del 9 al 11 en el Campo Chamilta. Y bueno, en este marco es que se está realizando este certamen, y bueno, se pretende llegar a toda la comunidad lectora que gusta de compartir sus opiniones, puntos de vista, y bueno, su experiencia, ¿no? De una forma interesante, también hay, pues sobre todo creativa, a través de una videoreseña, ¿no? Pero bueno, no nada más hay, sino también a toda la comunidad en general que está interesada en participar, ¿no? En este certamen y bueno, sumarse a esta comunidad. Muy interesante, licenciado. Además de, pues, mostrar, digamos, el interés de un libro, de expresarlo, de comentarlo, ¿qué más se está buscando con esta, pues, este conjunto de elementos que tiene que ver con lo visual, pero también la lectura? Bueno, principalmente, Julio, es que toda la comunidad, bueno, por un lado, conozca que existe en este, este, digamos, este género, ¿no?, de la videoreseña, que de hace unos años, a través de la plataforma YouTube, comenzó, y bueno, a los últimos, recientemente ha tomado, pues, mucha, mucha fuerza, ¿no?, sobre todo con la, con la, con la aparición de nuevas redes sociales, como lo es, este, Instagram y YouTube, entonces, y, perdón, y Instagram y TikTok. Entonces, bueno, es, este, que la comunidad conozca este género, que sepa que, bueno, en la universidad estamos interesados en promover la, la lectura. Y, bueno, para quienes ya lo hacen, eh, más bien es para que se sumen, ¿no?, a este, a este, a esta comunidad. Y, bueno, para quienes, ¿no?, bueno, que conozcan, que sepan que existen, que existen estos, este, estos, esto, esta forma de compartir su experiencia, de compartir su, su, bueno, su opinión, su punto de vista, y, bueno, encuentran en este espacio la posibilidad de, de incursionar, ¿no?, no solamente para quienes ya lo están haciendo, sino, incursionar y de sumarse a, bueno, la creación de, de estas, de estas, de estas universidades idoroteñas. Claro, además de que el video y las redes sociales puede generar un impacto más allá de, eh, pues, las personas que conocemos, es decir, generar comunidad con aquellas que tenemos los mismos intereses. ¿Qué deben hacer los interesados para, para este concurso, licenciado? Bueno, pues, sí, bueno, eh, esta, esta convocatoria, como te decía, ya se, eh, eh, se realizó hace unos años en el mismo marco de la Feria Universitaria de Libro, aquí de la universidad, y, bueno, la pandemia se, eh, se suspendió un poco y, y hasta ahora sí se retoma, ¿no? Entonces, bueno, eh, la entrada está abierta a toda la comunidad, tanto morelense, como de la República Mexicana, y, bueno, eh, pueden participar tanto niños, como adolescentes, y adultos, ¿no? Adultos ahora sí que de la edad que, 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 bueno, aún tengan interés en, 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 en participar. Eh, y para esto, bueno, se divide en tres categorías, eh, abierta por ejemplo de niños de ocho a doce años, para adolescentes de trece a diecisiete, y de dieciocho años en adelante. Eh, para participar, pues, bueno, eh, principalmente deben de contar con una red social, ¿no? Como les hemos comentado, ya sea YouTube, Instagram o TikTok. Posiblemente, bueno, deben de crear su, su video. Y, bueno, este video lo que pretende es, por un lado, que ellos experimenten, que ellos compartan esa experiencia de una manera, de una, una, a través de una narrativa, de una narrativa, este, eh, dinámica, atractiva, que permita, bueno, enganchar a los espectadores a, a, al, al interés, ¿no? A sumarse a la lectura, ¿no? De este libro, de alguna obra que, que estén compartiendo. Entonces, bueno, una vez que ya tienen, este, estos, eh, sus, sus videos, eh, estos van a tener que hacerlos en dos formatos, en formato de uno a tres minutos, o de cuatro a diez minutos, dependiendo de las redes sociales que ellos tengan, y finalmente deben realizar su registro. Bien, licenciado, eh, muy importante esto que acaba de, de, señalar, eh, las diferentes categorías, pero sobre todo, eh, a través de estos formatos, que son formatos cortos, de uno a tres minutos, es interesante, pues, poder enganchar a, 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 pues, a la audiencia, a la gente que, que ve el video, sobre todo, de, eh, compartir esta experiencia de lectura como lector. Así es, Julio, y bueno, seguramente habrá, este, habrá personas, habrán interesados que deseen sumarse, pero que no tengan mucha claridad, tanto en lo que es una video reseña, o, bueno, cómo hacerla, ¿no? Bueno, para ello, los invitamos a que ingresen a la página web, que se creó para este evento, es serieuniversitaria.wain.mx, y en este espacio, en la parte final, podrán consultar una serie de video tutoriales, donde podrán tener, pues, mayor claridad, ¿no?, sobre el panorama de cómo, cómo hacer una video reseña, pero, pues, también de qué trata, ¿no? Bien, pues, ahí está otra herramienta más para facilitar a aquellos interesados que son lectores, que a lo mejor también nos han animado a hacer alguna video reseña, pero que tienen mucho que comentar, que recomendar, pues, de libros, de lecturas, que, que puedan, pues, ellos ahí expresar también frente a una cámara. Estos libros pueden ser de cualquier género, ficción y no ficción. Así es, Julio. Bueno, si bien tal vez mucha, la mayoría de la comunidad, ¿no?, se falta más en estos libros de ficción, bueno, también pueden ser algunos, incluso hasta académicos, ¿no? Realmente, el límite de procesos, ahora sí que el límite se lo pone uno mismo, pero pueden compartir cualquier tipo de libro de ficción, o ficción, que pueden ir desde, puede ir desde bibliografías, autobiografías, o sea, ayuda, bueno, lo que ellos quieran compartirnos, que consideren importante, bueno, hacer de conocimiento público, ¿no? Muy bien, licenciado. Fecha importante para, pues, enviar estos, estos video reseñas. Bueno, la fecha límite para el envío es ahorita hasta, bueno, hasta hoy que es el 21 de octubre del 22, pero probablemente se extienda un poco esta fecha, dependiendo de la participación que tengamos del público. Y, bueno, esta convocatoria, te digo, se va a llevar a cabo en el marco de la feria universitaria, así que cuando ya esté la feria universitaria, es que se van a realizar a cabo las publicaciones de los ganadores. Bien, pues, entonces, ahí están las indicaciones, también para más información y detalles de esta convocatoria, ¿dónde pueden visitar los interesados? Claro que sí, bueno, por un lado, pues, te digo, la página de feria universitaria.guen.mx, pero también pueden escribir al correo revista vórtice, arroba.guen.mx, donde con gusto daremos puntualidad a todas las dudas que nos compartan. Perfecto, muy bien. Pues le agradecemos, licenciado José Sergio Palacios Lara, jefe del Departamento de Producción de Recursos Educativos de la Dirección de Formación Multimodal EWAEM, por esta invitación a este concurso de video reseñas, hashtag libro cámara acción. Con todo cuyo, agradezco el espacio. Gracias, gracias licenciado. Gracias, gracias. Gracias.